El ritmo Chévere, 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 chévere Para ti, la chéverísima Fragancia, fragancia, fragancia Yo, yo Quisiera que mi alma volara hacia donde estas tu Quisiera despertar junto a ti Y pedir perdón y decir amor Yo se me equivoqué Y voy caro estoy pagando con suyo Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú A pesar de todo Tu aventura es tuya Y sigue ser mi sueño Y sigue ser mi sueño Y tú A pesar de todo Tu alma debe cansar Y sigue ser mi sueño ¿Por qué serás así? Quisiera que mi alma volara lo que estamos pasando Y tú Diga el sello de ti, que ya te vengaste y me paraste igual Esas noches tristes, alberte mi dolor, oh Dios, no puedo creyerte en ti ¿Cómo dice? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Rabiosa, ¿por qué serás así? Tú, a pesar de todo, lánzame con la suya, y sigues en mis sueños, y sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo, tu amor de venganza, y sigues en mis sueños ¿Por qué serás así? Dale, ¿qué tal? Guitarra, caramba ¡Alfredo Barriga! Dale, con sentimiento Y yo, la chabelísima ¡Branoncilla! Toma, que 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 toma Una vueltecita sensual, 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 sensual ¿Dónde están las chicas de Huamantaca? ¿Una bulla en las mujeres? ¿Un silbido de macho? Oye Rafael Esta es tu hora La chiquilísima La gancia La gancia La gancia La gancia ¡Oh! Oye Perrario ¿Por qué estás solito Perrario? Sí 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 Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Buscando una razón para olvidarte Buscando una razón para olvidarte Y de pronto mi mente viene En tus bellos momentos Me hace llorar y sentir en mi soledad No abandonar Si es divertido llega a mi mente Con estos tristes momentos Me duele tanto No te das cuenta Me están matando Poquito a poco Oye Sí Siento que no puedo vivir sin ti Ustedes Suerte 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 Vaya que bonito Suerte Suerte ¿Por qué eres así mujer? ¿Por qué te hace llorar tanto y tanto? Por si Arriba en la manito Sí Sí Arriba en la manito Sí Sí Arriba en la manito Sí Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti Me he buscado una razón para olvidarte, me he buscado una razón para olvidarte Que de pronto mi mente viene, malditos bellos momentos Que al señor al incendio en mi suelta no valgo nada Tu partida llega a mi mente, comiendo tristes momentos Me voy dando lo que les cuenta, me están matando el bonito poco Siento que no puedo vivir sin ti ¡Guamantaja! ¡Fuerte! ¡Guamantaja! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Salza! ¡Todo el mundo con los matitos arriba! ¡Toma dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Be�! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡打 Knowing! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!